¡Muy buenas a todos! Aquí Daipedit y bienvenidos a otro increíble vídeo de esta magnífica serie de Pokémon Heart Gold. Vale chicos, acordaros que hoy nos toca ya por fin enfrentarnos al líder de gimnasio, vale. Me he preparado ya el equipo, ya los tengo todos al 24. En teoría Gengar será el 25, los he puesto un nivel por debajo, vale. Así que no vamos al nivel óptimo perfecto para pasárnoslo, pero tenemos Pokémon tan buenos que yo creo que nos vendrá bien, vale. Vale, llevamos, a ver, un momento, llevamos al Rattikey que no he puesto el primero, le he puesto Campana Concha, vale chicos, para que se sume un poquito de vida porque me he aprendido a triturar justamente al nivel del 24, vale, que es el ataque perfecto, 80 de tipo siniestro, con lo cual va a ir muy bien. Después llevamos a Golbat, vale, que tiene Mordisco, vale, y también tenemos Rayo Confuso y además el ataque ala lo tiene muy potente, así que perfecto. Después tenemos a Sebas que tiene Mordisco también, vale chicos, fijaos que me ha aprendido Colmillo Hielo. Tenemos a Togetic, vale, a Ismael que con el Paranormal también va a reventar muchísimo. Y después tenemos a Sudobudo que no creo que lo utilice, vale, pero tiene ataques de tipo físico bastante buenos. Y después tenemos a Askamut, vale, por aquí con Confusión, que con Confusión puede hacer mucho daño también a esos Pokémon de tipo Veneno y Fantasma, vale, que hay en el gimnasio. Así que venga, vamos a entrar y yo creo que vamos a ganar, o sea, yo creo que este hay que ganarlo, pero hay que ganarlo sin perder vidas, vale, que eso es lo importante. A ver, ojito aquí que no quiero caerme, vale, no quiero caerme, este por aquí, este por aquí, esto por aquí, vale. Y aquí tenemos al líder, vale, aquí tenemos al líder, guau, 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 que ganas de esto, que ganas tenía ya de esto. Creo que es la cuarta medalla, estamos justo en la mitad del juego y solo hemos perdido una vida, o sea, vamos, vamos muy bien, pero cada vez es más difícil, aunque también cada vez tengo mejores Pokémon, vale. Pero bueno, vamos, vamos a darle aquí al líder de gimnasio, Morty. Me alegro de que hayas venido aquí en Ciudad Iris, los Pokémon son venerados desde hace mucho tiempo. Cuentan con un Pokémon legendario, se aparecerá entre un entrenador de gran valía, vale. Yo creo que en la leyenda, desde que nací, me he entrado aquí en secreto, papapapá, vale. Puedo ver cosas que los demás no ven, puedo ver cómo seré yo el único que hará aparecer a Pokémon legendario. Pues ya veremos, porque si te gano, yo soy mejor que tú, ¿sabes? Lo creo firmemente y tú me ayudarás a seguir con mi entrenamiento, lucha con todas tus puertas. Pues ya veremos qué pasa. Ahí tenemos a Morty, el líder de Pokémon de tipo Fantasma, vale, con ese Gengar, que nos va a sacar cuatro Pokémitos, tiene ojito, eh. Ojito con Morty, vale, empieza con un Gasly a nivel 21. Vale, vamos a darle por aquí el Triturar. Venga, va, atacamos primero y yo creo que esto debería caer ya con el primer Triturar. Perfecto, y crítico, vamos, si no caía, con el crítico seguro. Con el crítico seguro. Vale, 400 de experiencia que nos sacamos y va a sacar a Haunted. Vamos a seguir, vale, vamos a seguir con Raticate, porque con el Triturar yo creo que puede venir muy bien. Vale, siguiente Triturar. Atacamos primero. Venga, va, venga, va, que esto nos lo pasamos en un momento. Vamos a ver. Perfecto, otro que cae. Madre mía, si está chupado. Madre mía con Jeanne. Y cuando me salió el Rattata yo me quejaba. Pues fijaros cómo nos estamos pasando este gimnasio gracias al Rattata. Vale. Me va a sacar a Gengar, eh. Me va a sacar a Gengar, ojito. Ojito que me saca a Gengar a nivel 25, vale. O sea, está chetadillo el Gengar. Fijaros qué guapo sea, por favor. Triturar otra vez. Imaginaos que me lo cargo ya. Es que tiene muy poquita defensa Gengar, eh. Vale, mitad de vida. Mitad de vida va a utilizar una valla para curarse. Se veía venir, eh. Se veía venir. Vaya cidra. Vale. Me hace hipnosis y me duerme. Uf. Me hace hipnosis y me duerme. Vale. Me va a hacer... Yo creo que me va a hacer comesueños, ¿vale? Yo creo que me va a hacer comesueños porque en general lo suelen llevar. Vale. Así que quizás cambio de Pokémon, ¿vale? Cambiaremos de Pokémon. Es que... Tampoco me fío del todo. Venga, vamos a poner a... Vamos a poner a Ismael y a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Venga, va, Gengar. Hazme... Hazme comesueños. Vamos. Mal de ojo. Ahora no podemos escapar. Ojito. Hay que cargarse ese Gengar, sí o sí. Vale. Vamos a traerle un bostezo. Por si él me quiere dormir, yo también. Perfecto. Ha fallado Gengar. Ha fallado Gengar. Y yo le endiño el bostezo. Bien. 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 No podemos fallar, eh. No podemos fallar. Vamos a hacerle un paranormal. Venga, va. Me hace hipnosis y me duerme. Qué mala suerte, por favor. Qué mala suerte, por favor. El Gengar también duerme. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. Quiero ver si tengo un despertar. Vale. Quiero ver si tengo un despertar. Vamos a ver qué tengo por aquí. Sí, despertar. Despertar. Uy, las vallas que también... Vale. Vale, 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 vale. Me lo voy a gastar aquí, ¿vale? Porque no me fío nada de que tarde demasiado en despertarse el Togetic y que perdamos. Porque no podemos huir, ¿vale? Utilizamos el despertar. Y el Gengar, vamos a ver, que sigue durmiendo. Perfecto. Perfecto. Vamos con el paranormal. Venga, va. Gengar está durmiendo. Paranormal. Vamos, Togetic, tío. Vamos, Togetic, tío. Por favor. Por favor. Dale, 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 dale. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Uh, por los pelos. Me va a gastar una super poción seguro el rival. Pero seguro, ¿eh? Fijaros ahí. Hiper poción. Madre mía. Madre mía. Así yo también. Así yo también. Vale. Mitad de vida, ¿eh? Mitad de vida. Venga, va. Otro paranormal. Se despertó Gengar. No me hagas hipnosis. No me duermas. Falla. Falla. Venga, va. Vamos, vamos, Togetic. Vamos, Togetic. Confío en ti. Confío en ti. Vamos, va. Que es que no podemos escapar. O nos lo cargamos o nos lo cargamos. Y ahí estamos. Ganamos a ese Gengar. Ganamos a ese Gengar con el Togetic. O sea, brutal. 500 de experiencia que nos sacamos aquí para cada uno. Me va a sacar a Haunter. Así que ahora sí que cambiaremos. Y vamos a sacar a Miguel. Venga, va. Que Miguel también es muy rápido. Y con el mordisco nos podemos cargar bien ese Haunter. Pues vaya al gimnasio al final. Ha sido bastante facilito, ¿eh? Evidentemente hemos tenido... Tenemos Pokémon muy buenos. Y todos con ataques buenos de tipo siniestro. Así que eso nos ha facilitado las cosas, ¿vale? Tenemos por aquí un mordisco. Vamos a ver cuánta vida le quitamos. ¿Vale? Y nos lo cargamos con un crítico. Es que encima he hecho dos críticos, ¿sabéis? O sea, hemos sido sobrados. No lo siguiente. Madre mía, en serio. Que la medalla más fácil hasta el momento, ¿eh? La primera fue la más difícil con diferencia. Perdimos una vida. La segunda también fue súper difícil. Pensaba que perderíamos una. La tercera ya hizo una estrategia muy buena. Y aquí no ha hecho falta ni estrategia. Con ataques buenos de tipo siniestro, ya está. Nos lo hemos cargado fácil. Nunca pensé que perderías si luchaba al 100%. Pero tú poses algo más que fuerza. De acuerdo. Te has ganado esta medalla. Pero he recibido la medalla niebla de Mortis. Sí, señor. Nueva medallita que nos sacamos. Perfecto. Con la medalla de niebla de los Pokémon hasta nivel 50. Me da igual porque ya sabéis que no puedo subir los Pokémon de nivel solo hasta el máximo del líder del gimnasio siguiente. Los Pokémon hasta nivel 50 que hayáis intercambiado también te obedecerán sin rechistar. Y no solo eso. También podrás utilizar el movimiento Surf. Eso nos viene muy bien. Además, también quiero que tengas esto. Y nos da la meta de 30. Creo que es Bola Sombra. Vamos a ver. Contiene Bola Sombra. Ahí estamos. Causa daños y también puede llegar a reducir la defensa especial. Úsala a tu antojo. Pues nos va a venir muy bien. La verdad, Bola Sombra. O sea, muy bien nos va a venir. Vamos a salir de aquí. Vale. Nos vamos aquí rapiditos. Y bueno, en serio. Que ha sido una medalla muy fácil. O sea, estoy súper sorprendido de lo rápido que nos hemos pasado la medalla. O sea, brutal. Vamos a entrar por aquí. Y venga, vamos a curar a los Pokémon en un momento. No tengo ningún Pokémon al que ponerle Bola Sombra. Quizás al Drowsy, cuando evoluciona himno, pueda aprender Bola Sombra. Y quizás estaría bien para ganar a los fantasmas que me ganan a mí. Vale. Pero es que aquí los fantasmas todos son de tipo veneno. Con lo cual ya les ganamos con el Psíquico. Así que no sé yo si sale rentable hacer eso. A ver. Voy a quitarme por aquí al Jeanne el primero. Vale. Y nos vamos a poner al Sebas el primero. Porque ya que es mi Pokémon inicial, me apetece dejarlo primero. Perfecto. Vamos a moverlo. Y lo ponemos el primero en el equipo. Por cierto, al Golbat le he puesto el objeto para que le suba la velocidad. Vale. El Campana Livio. Que nos salió hace unos episodios. Así que espero que evolucione de aquí no mucho a Crobat. Vale, chicos. Quiero ir un momento al teatro. A ver si hay algo más ahora. Solo hay la chica de antes. Vale. No pasa nada. Y nada. Creo que nos va a tocar seguir. Acordaros que podemos pegarle las plantas en esta ciudad si hace falta. Vale. Que no... A los árboles. Que aún no le hemos hecho. David, ¿qué estás haciendo? Pues quería abrir el mapa para ver a dónde voy primero. ¿Sabéis? Así por curiosidad. Fijaros que tenemos a los perros por aquí, ¿eh? Vale. Esta ruta es la 37 y esta es la 42. Aquí tenemos el monte. Vale. Vamos a intentar ir hacia aquí. Que no creo que nos dejen. Seguramente habrá que irse hacia aquí. Porque fijaros que el orden de las rutas es esta. Vale. 37 y aquí 38. Vale. Siguiendo el número deberíamos ir hacia la izquierda. Pero vamos a intentar ir hacia la derecha y a ver qué pasa. ¿Vale? Vamos a hablar con este. El interior del monte mortero es un laberinto natural. Ten cuidado. No te pierdas. Vale. Pues tendremos cuidado. Ruta 42. Vale. Vamos a coger esta pokeball. Garra umbría de tipo fantasma. Madre mía. Qué bien nos hubiese venido esto para... Para... Para el gimnasio. Por favor. Aquí no tenemos nada. Aquí podríamos pegarle a un árbol. A ver si no sale un gercos. O sea, estaría bien. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Uy, uy, uy. Caramba, caramba. Qué desastre. Me he llevado a alguien por delante. Por ir disparado. También te has hecho daño. Voy a darte esto como muestra de disculpa. No llores, ¿eh? ¿Y qué me da? La he meado 4. Debe ser fuerza. Debe ser fuerza. Seguro. Seguro. Eso es, fuerza. El Pokémon que sepa este movimiento podrá mover las rocas que te estorben en tu camino. Suena bien, ¿no? Con eso te ahorrarás muchos problemas cuando quieras subir montañas y se pira. Vale. A ver. Podríamos entrar en la cueva. También podríamos hacer surf. Intentar coger un Pokémon haciendo surf. Pero me molaría más coger un Pokémon de un árbol haciendo un cabezazo. A ver si me sale ese dichoso Herkos. Que sabéis que estoy buscando. Y que no hay manera de que me salga. O sea, no hay manera. Estamos a la ruta 42. Venga, me voy a cambiar el Pokémon. El primero, ¿vale? Y vamos a poner... A ver. Este tiene... Vale. Vamos a poner, por ejemplo, a Ismael. No. A Ascamut. Que podemos dormir, ¿vale? Por si me sale un Pokémon salvaje poderlo capturar. Y vamos a hacer cabezazo en esta ruta. ¿Vale? A ver si me sale un Pokémon que yo quiero. Venga, va. Cabezazo. Sí. Vamos a acelerar esto, ¿vale? Y a ver qué Pokémon salvaje nos sale. Venga, va. Por favor, un Herkos. Cruzad los dedos conmigo, ¿vale? Cruzad los dedos conmigo. Y que salga un Herkos. Vamos a ir aquí abajo. Por cierto. Gracias por decirme, David. El favorito lo estabas utilizando mal. Hay que clicar y te dicen dónde hay objeto. Pues gracias, chicos. Porque la verdad es que sí. Lo estaba utilizando mal. Vamos a seguir dando cabezazos. Venga, venga, venga. Por favor. Un Pokémon salvaje. Y ahí estamos. Venga, va. Venga, va. Un Spiro. Vale. El Spiro ya lo tengo. Así que podemos... Podemos matarlo y seguir. ¿Vale? Podemos debilitarlo. Perdón que matarlo. Suena un poquito así fuerte, ¿no? Vale. Venga, va. Venga, va. Seguimos, seguimos, seguimos. Por favor, un Herkos. Por favor, un Herkos. Vamos, cabezazos. Vamos, Ratiki. Vamos a la siguiente planta. A ver si así esto va mejor. Venga, venga, venga. Por favor, un poquitito salvaje. Vamos. Vamos, en serio. ¿Cuánto rato tendría que estar aquí haciendo cabezazos? Vamos aquí abajo. Venga, va. Madre mía, por favor. No sale el Pokémito. No sale ni uno. O sea, sale un Spiro y ya está. Vamos, más cabezazos. Nada, me voy a mover. Por ejemplo, este, ¿vale? Por variar un poquito. Y nada, ¿eh? Y nada. Que no van a aparecer. Que no van a aparecer mis Herkos. O sea, ¿qué pasa con mis Herkos? Yo quiero mis Herkos. Vamos, va. No hay manera. No hay manera, no hay manera, no hay manera. Creo que nos vamos a ir a la siguiente ruta. Vale. O no, a la cueva. Podríamos ir a la cueva y a ver qué sale. Voy a probar por última vez en estos de aquí arriba. Vale. Venga, va. Otra vez más. Una vez más. Vamos, vamos, vamos. Y nada, chicos. Que no sale nada. No sale nada. Así que vamos a irnos a la cueva. Vale. En la cueva... A ver, en la cueva... Quizás me salen Pokémon de tipo roca. No sé qué Pokémon me saldrán. Vamos a ir con Sebas. Venga, va. Aquí también nos puede salir un Pokémon nuevo, ¿eh? Así que tenemos que estar atentos. Monte Mortero. Vale. Y venga, va. Vamos a poner el Faori, ya que estamos. Vale. Vale. Hay un objeto aquí a la derecha. Vale. Vamos por aquí. A ver si está por aquí el objeto. Aquí está el objeto. Hiperpoción. Hiperpoción. Perfecto. Perfecto. No tenemos más objetos. Vale. A ver. El Pokémon que nos salga lo podremos atrapar, ¿eh? Depende del que salga. Si no, lo tenemos ya. Vamos a ver. Un Zubat. Nada, ya tenemos un Zubat. Vamos con colmillo de hielo y nos lo cargamos rápido. Venga, va. Ah, es que esto puede estar muy chulo. Vale. ¿Qué Pokémitos he de ahora? Venga, va. Venga, va. Uno que no tenga. Un Geodude. Un Geodude. Bien. Lo podemos atrapar. Lo podemos atrapar. Qué lástima no poder hacer un golem. Esto me fastidia. No poder hacer un golem. La verdad es que me fastidia bastante. A ver. Los Pokémons que tengo para dormir precisamente son de tipo volador. Vale. Y esto... Uf. Esto, uf. Vamos a hacerle un mordisco. No debería cargarmelo de un mordisco. Vamos a ver qué pasa. Vale. Perfecto. Perfecto. Rizo defensa. Hago otro mordisco y no me lo cargo porque ha subido la defensa. Uh, uh, uh. Por los pelos. Vale. Y venga, vale. Tiramos uno Pokéball y un Pokémito más. Pero lástima que no poder hacer un golem. Vale. Porque no puedo intercambiar porque estoy utilizando un emulador. No poder hacer un golem. Mmm, mmm, ¿sabéis? Ya como que fastidia. Quizás al final nos quedaremos el Sudogudo como Pokémon de tipo roca. Pero es que Geodude, el golem, vale. Graveler en este caso también es tipo tierra y eso también mola. Puede que mucha gente no se dé cuenta. Pero si miras con entretenimiento verás muchos Geodude alrededor. Vale. Vamos a ver. ¿Quieres ponerle un mote? Pues por supuesto que quiero ponerle un mote. Le vamos a poner uno que tengo por aquí. Vale. Venga, venga, venga. A ver. La J busco yo ahora. Vale. Alejandro. Alejandro se va a llamar este Geodude. Obviamente es el nombre de un suscriptor. Vale. No me acuerdo de todos los comentarios. Pero pongo los comentarios que más me gustan. Es lo que pongo después de mote. Vale. Alejandro por aquí para el Geodude que fue enviado a la caja 1. Pues perfecto. Vamos a seguir por este monte. Vale. Que imagino que al final nos encontraremos una piedra que no nos dejará pasar. Uh, uh, uh. Por aquí hay un objeto, eh. Por aquí arriba hay un objeto. Vale, vale, vale. Vamos a la derecha primero. Venga, va. Siguiente. Un macho. Ya nos podía haber salido el macho. Habría estado muy guapo. Vale. Pistola de agua. Vale. Me hace malicioso otra pistola de agua. Y ya está. Facilito. A ver. ¿Qué más? Tenemos aquí otra cueva. Vale. Vamos a ir por aquí ahora. Madre mía. Esto es un no parar. A ver, Faori. Dime si hay un objeto. Tenemos un objeto por aquí abajo. Vale. Venga. Sigamos, sigamos, sigamos. Esto es el Faori. Me va a venir muy bien, eh. Por ahí no podemos subir, ¿vale? Así que vamos a meternos en la cueva otra vez. Y salimos fuera. Volvemos a la ruta 42. Vamos a hablar con esta. Oye, este es mi lugar secreto. Fuera de aquí, Cotilla. Pero si hay otra persona al lado. ¿Cómo va a ser tu lugar secreto? Vale. Me vio una Nidorina a nivel 17, eh. Ojito. Vale. Vamos a tirarle... Voy a tirarle colmillo hielo o pistola agua. Eh, pistola agua, va. Pistola agua esa Nidorina. Vale. No está mal. Me baja la defensa. Ojito, ojito. Que al final arañazo. Vale, no me quita mucho. Otro pistola agua. Vale. Perfecto. Nos curamos un poquito. 400 de experiencia. Nidorino. Pues vamos a cambiar de Pokémon. Vale. Porque ya que son tipo... Tipo veneno. Pues vamos a sacar aquí a Ismael. Y con un paranormal. Yo creo que nos va a venir muy bien. Fíjense. De un toque. De un toque. Madre mía, Ismael. Madre mía, Ismael. Estás hecho un crack. Vale. Por aquí tenemos un pescador. Déjame que te enseñe el poder de mis Pokémon. Pues nada. Vamos a combatir contra el pescador. Un Kulfis. Oh, Pokémon. Tipo agua veneno, eh. Tipo agua veneno. Que probablemente nos haga un ataque de tipo veneno. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a sacar a Ismael. Pero por favor, que no me haga... Vale. Pistola agua. Perfecto. Perfecto. Vamos a tirarle un paranormal. Paranormal me hace otro pistola agua. Así que rápido el Kulfis, por favor. Paranormal y cae. Y cae a la primera sin ningún problema. ¿Vale? Y la lástima es no llevar al Slowpoke. ¿Vale? Porque no puedo hacer surf. Creo que habrá que volver y coger al Slowpoke. ¿Vale? Para hacer surf. Y poder irnos hacia aquí. Lo malo. Lo malo es que nos va a salir un Pokémon salvaje en esta ruta 42. Y no sé qué Pokémon salvaje quiero que me salga. O sea, sinceramente no sé cuál prefiero. ¿Vale? Tenemos por aquí un Diglett. Pues nada. Pistola agua. Por aquí rápidamente. Y nos cargamos un Geodude. Seguimos con el Croconao. ¿Vale? Que nos va a ir genial. Perfecto. Curados a tope. Y encima nivel 25. Serial. Genial. Duptrio. Seguimos. Otro pistola agua. Venga va. Perfecto. También cae. 500 de experiencia. Madre mía. Vale. De momento no me he metido en las plantas. Ruta 42. ¿Y aquí qué hay? Pueblo caoba. Vale. Pues vamos a ver qué nos dicen los del pueblo. ¿Vas al lago a ver los violentos llarados? Uh, 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 uh. ¿Cómo que violentos llarados? Tienda de recuerdos. Nada de lo que sospechar aquí. Entrenar sin desconfiar. ¿Esto qué es? A ver, vamos a entrar. Venga va. Venga va. A ver qué nos dicen por aquí. Que jeje. Mi estrategia ha sido un gran éxito. Los Magikar no se venden. Pero los llarados me los quitan de las manos. En serio este tío vende llarados. ¿Qué dices? Que oyes el silbido del viento colándose por aquí por alguna parte. No, ese FFF lo hago yo enseñando mis silbidos. ¿Quieres comprar algo? Bueno, a ver qué se puede comprar. Mini seta, pokébol y poción. No, no vamos a comprar nada aquí. Que no puedo comprar pociones, ¿vale? Vale. Vamos a curarnos en un momentito. Venga, vamos a curar aquí a los pokémons. Y bueno, no va mal este capítulo. Hemos ganado la medalla del gimnasio. Y llevamos ya toda una ruta 42 que nos la hemos hecho en un momentito de nada. La verdad es que vamos... En un momentito, ¿eh? Vamos sobrados. A ver, ¿qué pasa? Ha vuelto el Team Rocket. No, 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 no. No se quede el lago. ¿Qué pasa por aquí? Al evolucionar los pokémons se fortalecen. Pero tardan más en aprender ataques. No permito mis pokémons evolucionen, no se qué. Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vale, parece que hay un gimnasio aquí. Pero que no nos va a dejar entrar. ¿Has visto a los hombres de negro? Dicen que hay unas ondas dañinas por este lugar. Y ellos lo hacen desplazarse entre Pueblo Caoba y el lago de Furia. ¿Qué diantes pretenden con eso? Vale. Vamos a poner esto un momento. Vale, Faori, no hay nada. No hay nada. A ver, ¿alguna casita más? Aquí tenemos otra casa. Y por aquí, ¿qué me dice? ¿Qué tal, joven? Veo que no eres de Pueblo Caoba. Por no ser de aquí, deberías probar el caramelo Furia. Puede ser tuyo por 300. ¿Quieres uno? Pues sí, venga, vamos a comprarlo. Yo he tenido caramelo Furia. Vale. Me viene a la memoria una persona que vino hace tiempo desde Canto a comprar un caramelo Furia. Pero en esa ocasión se me habían terminado. Se puso hecho un basilisco y se volvió a casa. O sea, me supuso mal y nada, no nos deja pasar. Vamos a entrar a la casita a ver qué nos dicen. Dicen que ha aparecido un llarado rojo en el lago. Qué raro porque en el lago no son frecuentos ni los llarados comunes. Ojito, ¿eh? Llerado rojo, ojito. Que no lo tengo en Pokémon GO. Imagináis que lo cojo aquí y no en Pokémon GO. O sea, poquito triste, ¿no? Pero bueno, vamos a subir por aquí. A ver qué nos dice ahora este. He oído que a veces se encuentran escamas rojas en el lago de la furia. Será lo que pienso? ¿Quién fue? No me acuerdo. Nada, vamos a seguir. Vamos a seguir. Por aquí tenemos un entrenador. Vale. ¿Puedo hacer muchas cosas con mis Pokémon? Es muy divertido. Pues sí, la verdad es que hay muchos tipos de Pokémon. Sandriu, perfecto. Nos viene aquí mi Croconao, vale, Sebas. ¿Qué más nos envía? Un Zubat, un Zubat. Pues vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Molero, por ejemplo. Venga, va, por aprovechar los ataques de tipo roca. Lanza rocas por aquí y fuera el Zubat. ¿Qué más? Un Shandlash, un Shandlash. Pues vamos a poner ahora Sebas otra vez. Vale. Por ahí está el Shandlash. Pistola agua. Vale, mitad de vida me hace ataque arena. A ver si le podemos acertar igualmente. Pues sí, pistola agua, perfecto. 600 de experiencia y casi subimos a 26. Madre mía, Croconao, tío. No te pases subiendo de nivel. Vale, ¿qué más? Pistas para entrenadores. Existen compatibilidades entre distintos Pokémon, distintos tipos. Vamos a ver en qué ruta estamos ya. Vale, porque ruta 43 y Lago de la Furia. No sé si teníamos que haber ido por aquí al final o no, pero nos está yendo bastante bien. Vamos a meternos por aquí. Uh, uh, ¿qué pasa? Alto ahí, joven. El precio para pasar es de mil. Que, 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 gracias, joven. Uh, me acaban de quitar mil. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Tengo que pasar por las plantas o podía pasar igualmente. Madre mía, creo que acabo de perder mil así de buenas. Vale, tengo, a ver, ¿cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 20.000. Pues va, voy a ver si puedo perder otros mil. A ver qué pasa. Vale, el precio para pasar es mil. Me lo quitan, pero puedo pasar igualmente. Vale. Vale, ruta 43. Vamos a coger la Pokéball. Etermax. Vale, de momento no sé si entrar en la ruta o no. Vale, si me la puedo saltar, pues me la saltaré. Venga, va. Me encantan los Pokémon. Esa es la razón por la que empecé a coleccionar Pokémon. Otro entrenador por aquí. A ver que me saca un Slowbro. Madre mía. Aquí hay nivel, ¿eh? Aquí empieza a haber nivel. Mordisco ha retrocedido. Otro Mordisco más. Me da rabia que me saquen un Pokémon que no evoluciona hasta el 37. O sea, el Slowbro no evoluciona hasta el 37 y me la han sacado ya. ¿Sabéis? Esto no es justo. Pero bueno. Vamos a poner ahora al... Va, vamos a poner al Golbatel primero. A ver si evoluciona pronto. Nos vamos a quitar al Sebas. Y pondremos al Ratiquette el segundo. ¿Vale? Y vamos a seguir avanzando. A ver si llegamos al lago. Venga, va. Vamos a combatir contra ti. Un Nidoking a nivel. Vente. En serio que veo mucho nivel. A ver, rayo confuso. ¿Vale? Vamos a ver. Foco energía. Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que el Nidoking este nos puede hacer Pupit. Vamos a hacerle un Mordisco. ¿Vale? Y se hiera a sí mismo. Perfecto. Otro Mordisco. Venga, va. Doble patada. Vale. De tipo... De tipo... Ya lo diré. De tipo lucha. Vale, que no me salía el nombre. Ataqueala. Y nos cargamos un Nido. Quien en serio que vaya nivelazo será hasta aquí ya la gente, ¿eh? O sea... Ojito con la broma. Lago de Furia. A ver. Casa del Gurú Pescador. Pues vamos a la casa del pescador este. El Lago de la Furia es un cráter, obra de los violentos yados. El cráter se llenó de agua, de lluvia y se formó el lago. Esta historia lo contó por primera vez el tatarabuelo de mi abuelo. Antes se podía pescar mágica en el lago, pero no entiendo lo que ocurre ahora. Vale. A ver, vamos a poner el favori un momento. Vale, que no lo hemos puesto. Y vale, no hay nada. A ver, ¿qué me dice esta? Me han engañado mis ojos. He visto un yado rojo en el lago. Yo pensaba que los yados eran azules. Vale. Aquí tenemos este señor. Los yados están enfadados. Mal presagio. Vamos a ver. Y por ahí lo vemos el yado rojo, ¿eh? Por ahí lo vemos. Por ahí lo vemos. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Vale. Dicen que este lago fue obra de violentos yados. Me pregunto si eso estará relacionado con la presión masiva. Vale. Y por aquí tenemos más el agua. Vale. David, besa por el yado rojo. Tenemos un pequeño problema que no había pensado hasta ahora. No llevamos al slowpoke con nosotros. No tenemos ningún Pokémon con surf. Madre mía. Qué desastre, por favor. Qué desastre. No le voy a poner surf a Sebas. No se lo voy a poner porque, como os dije, le vamos a poner cascada. Así que habrá que despedirse de este yado rojo y habrá que volver hacia abajo. Vale. Voy a ir a la ciudad otra vez. Vale, chicos. Y coger al slowpoke. Y en el siguiente episodio ya sí que iremos a poder... A ver, David. No, 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 no. Me han vuelto a robar mil. Me han vuelto a robar mil. Esto ya no me pasa. En el próximo capítulo cogeremos un poquenito nuevo por esta ruta 42. Y iremos a por el yado rojo. Vale, chicos. No os preocupéis. Y nada. Voy a curar un momento a los Pokémon. Y en el próximo capítulo, como os digo, pondremos al slowpoke. Ya veré qué Pokémon quito. Vale. Y le daremos cañita a ese yado rojo. A ver si lo podemos capturar. Lo podremos capturar si mientras hacemos surf hasta allí. Vale. No me sale ningún Pokémon salvaje. Por favor, crucemos todos los dedos para que cuando vayamos de camino hasta allí. No me salga ninguno. Porque quiero, deseo, ese yado rojo con todas mis ganas. Como siempre, chicos. Espero que dejéis un pedazo de like a este vídeo. La verdad es que ha sido un capítulo muy guapo. Y espero que lleguemos a los 300 likes. Vale. Me gustaría que lleguemos a 300 likes para seguir apoyando esta grandísima serie. Como siempre, un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.